de la ciudad de Bogotá. Durante este fin de semana y el próximo se realizan muchas asambleas de copropietarios de edificios y apartamentos o conjuntos residenciales cerrados en Bogotá y en el país. Escuchen este dato. En la capital, unos cinco millones de personas viven en propiedad horizontal. Pero la pregunta es ¿cuáles son los mayores problemas que se presentan en los conjuntos? ¿Qué tantas quejas hay por líos de mascotas, vecinos ruidosos o temas de seguridad? Tenemos cubrimiento especial sobre este tema y vamos a comenzar con Diana Camacho. ¿Cuáles son los casos que más afectan la convivencia? Diana. Buenas tardes. Los casos que más afectan la convivencia dicen las autoridades que está relacionado con el tema del ruido y el tema de las mascotas. Con este primero, las principales quejas se dan por los altos niveles de música y también por esas actividades de construcción, principalmente cuando se hacen remodelaciones de apartamentos que terminan pues martillando a altas horas de la noche y que esto afecta la convivencia y también el descanso de los habitantes. Las localidades en donde más se han presentado quejas por este tema entre vecinos está relacionado con la de Ingativá, la de Kennedy, Bosa y también San Cristóbal. Mariela Sánchez asegura que llegar a su casa a dormir se convirtió en todo un suplicio después de que su vecino empezó a realizar actividades a altas horas de la noche, perjudicando su descanso. Las personas del segundo piso martillan después de las once de la noche, es en el momento en que uno quiere como tranquilidad. Su caso es similar al de Osvaldo Vivas, quien asegura que tuvo innumerables problemas con un vecino que realizaba fiestas de manera frecuente. No importa que fuera cualquier día, yo podía estar durmiendo diez, once, doce, una de la mañana y llegaba a esa hora y subía todo el volumen y ya no se interrumpía el sueño. La queja le interpuso ante la administración de su edificio y para su sorpresa no era el único afectado. La gente muy molesta porque esto es residencial, yo puedo estar hablando de unas diez o doce familias más o menos muy afectadas. La administradora asegura que agotaron todas las instancias. Se le impusieron varias multas económicas hasta el punto que pues el propietario decidió pedirle el apartamento. El ruido que causan algunas personas que residen en edificios y conjuntos residenciales es una de las principales denuncias que llega a las inspecciones de las alcaldías locales según el distrito. Desde el año 2017 se han registrado mil ochocientos treinta y ocho casos. El dos mil dieciocho es el año en el que más se reportaron este tipo de denuncias, con novecientas sesenta y cinco. El ruido de la música y la perturbación por actividades relacionadas con la construcción son las más frecuentes. No, pues yo tengo una vecina que ya todos los días corre la cama por la mañana y por la noche. Un mueble bien pesado, pesado, que eso cimbronea apenas la plancha. Pero ¿sabe usted cuáles son los niveles de ruido permitidos en propiedad horizontal? No hablamos precisamente a decibeles, sino en perturbar la sana convivencia ciudadana. Si usted está teniendo problemas con vecinos ruidosos, puede elevar la queja en las alcaldías locales o en las casas de justicia para una solución. Cada edificio debe tener su comité de convivencia, que yo pueda llamar a cualquier miembro del comité de convivencia y decirle, mire, está pasando esto. Estamos también buscando siempre es que se hable con las autoridades locales en caso tal. Están los inspectores de policía. Lo último, desafortunadamente, son las demandas, las denuncias. Quien incurra en este tipo de conductas podría enfrentar multas por el código de policía que van hasta los 220 mil 831 pesos. Pues la principal recomendación que hacen las autoridades es que si usted llega a tener algún problema con algún vecino por ese tema del ruido, directamente trata de solucionarlo con él, de llegar a un punto de acuerdo. Si no es posible, pues ya puede escalar el tema a los administradores y a otras instancias, pero finalmente ya la última opción sería ese tema policivo y ese tema judicial. Por otro lado, el distrito asegura que está trabajando en una política pública para que esas acciones que se realizan dentro de la propiedad horizontal y esos conjuntos residenciales pueda aplicarse y tener conexión también con lo que ocurre en el entorno y en la ciudad. Esta es la información de Ana Camacho, Noticias Caracol. Gracias, Diana, por esas recomendaciones. Y también las mascotas se han convertido para muchos en uno de los problemas más frecuentes en los conjuntos residenciales. El ruido que generan, la falta de aseo por parte de sus dueños, son algunos de esos problemas. Pues José Miguel Polanco le ha puesto la lupa a este tema. José, ¿cuáles son esos incidentes más frecuentes? Juanita, Daniela, durante el periodo 2017-2019, según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se han interpuesto aproximadamente 3.000 denuncias por comportamientos contrarios a la convivencia. Las más reiterativas, según las autoridades, han sido el transportar a sus perros considerados potencialmente peligrosos sin bozal y correas y también el no limpiar o recoger los excrementos de estas mascotas. Las localidades más afectadas, según esta entidad, son en Gativá, Ciudad Bolívar, Bosa. Sin duda, estos animalitos se han vuelto otro integrante de las familias. Según cifra de Fenalco, en el país hay cerca de 5 millones de mascotas y el 43% de los hogares tiene una, en su mayoría perros. A pesar de su nobleza y alma de juguetón, en algunos casos se han convertido en el detonante de problemas de convivencia entre los vecinos de apartamentos o conjuntos residenciales. Pero mira, mira el bollo de tu perro. Acá hay niños caminando, acá hay niños caminando. ¿Y qué? ¿Y entonces lo vas a dejar caminando? Comparas el pipiciar con ese popó, con ese popó. Échale tierra. ¿Y yo por qué si no es mi perro? La gente no es consciente de que los perros grandes deben ir con bozal. No se nos olvide que son animales y uno realmente no sabe en qué momento vayan a reaccionar de una manera negativa. Cuando saco a mi bebé a jugar al parque, pues él no se puede tirar al piso porque pues huele a chichí de perro, a veces no lo recogen y entonces pues es un problema para mí porque puede darle algo a mi bebé. En muchos de los casos, algunos conjuntos residenciales han modificado el manual de convivencia y prohíben la tenencia de perros de razas peligrosas, la permanencia de los animales en áreas comunes de los conjuntos o que los perros entren por el lobby o suban por los ascensores. Pero según la sentencia de la Corte Constitucional y el Instituto Distrital de Protección Animal, ese tipo de prohibiciones son contrarias a las normas y violan los derechos del dueño y del perro, que según la corte es considerado como un ser sintiente. No puede decir en este edificio los animales no pueden subirse al ascensor, es decir, esa prohibición no está permitida. El ladriado de los perros también genera quejas en la propiedad horizontal, sin embargo, hay que recordar que es una conducta natural del animal y por tanto en ocasiones resulta incontrolable y en ningún momento puede ser tomada como causal de expulsión de la mascota. La Corte Constitucional se pronunció mediante sentencia T-119 de 1998 en los siguientes términos. Propio de la naturaleza de los perros, el ladrari no es razonable exigirle a sus dueños que lo impidan, que estén pendientes del momento en que lo hacen o de regular la intensidad de los ladridos. En ciertos casos el malestar por el ladrido de los perros ha generado maltrato al animal. Hemos encontrado perritos amarrados en su exico o les cortan las cuerdas bucales, es decir, acciones que hacen los ciudadanos para evitar que los demás, digamos, les pongan problema. ¿Pero qué acciones pueden tomar los residentes de los conjuntos cuando sienten sus derechos vulnerados? Debe mandar la norma, una tutela y pues muy seguramente va a ganar esa tutela. Es mucho más importante que estas personas asuman el compromiso de participar y ser miembros de los consejos de administración y de los comités de convivencia. Además los dueños de las mascotas tienen algunos deberes. El código de policía contempla que los tenedores de perros que no recojan los excrementos de sus mascotas podrán ser sancionados con 98 mil 360 pesos. A su vez las mascotas que estén en el espacio público y en zonas comunes de conjuntos residenciales tendrán que contar con correa y si son de razas peligrosas deberán tener además un bozal. En caso de no cumplir esta norma conlleva una multa de tipo general de 196 mil 724 pesos. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. Es importante tener en cuenta que los administradores no pueden imponer límites y reglas en los conjuntos residenciales. Es la asamblea general que con la mayor participación de los propietarios se logre un consenso y así modificar el manual de convivencia. Información desde el sur de Bogotá, José Miguel Polanco, Noticias Caracol.